¿Tenés ganas de aprender a preparar un delicioso snack a base de zanahoria sin gluten y 100% vegetal? Quédate que en unos minutos te explico paso a paso cómo prepararlos, te van a encantar! Y para hacer estos deliciosos palitos sin gluten vamos a usar zanahorias aproximadamente 300 gramos Son 3 zanahorias medianas, las cortamos en pedazos y las vamos a cocinar hasta que estén bien tiernas como para hacer un puré Una vez que están listas les retirás el agua y podés hacer el puré con el tenedor o la podés hacer como yo en la procesadora No le agregues nada de agua, agrega sal a gusto y procesa Y ahora vamos a agregar condimentos, le voy a poner una cucharadita de orégano, media cucharadita de pimentón dulce Una cucharadita de pimienta negra molida que queda buenísima y dos cucharadas de aceite de oliva En esta parte sentite libre para poner el condimento que más te guste o el que tengas en tu cocina en este momento Y si te está gustando la receta no te olvides de compartirlo para que más personas puedan disfrutar de este delicioso snack saludable Vamos a sumar la harina, voy a usar harina sin gluten, harina de arroz, pero te cuento que podés usar otras harinas En total yo voy a usar una taza y media de harina de arroz También podrías usar harina de avena sin gluten Podrías usar harina de trigo sarraceno que no lleva gluten Podrías usar harina de garbanzo o harina de lenteja Esas harinas están libres de gluten, la cantidad puede variar Así que lo importante es que vayas viendo el punto de la masa La masa tiene que quedar sequita La vamos a dejar descansar Y mientras tanto voy a colocar media taza de semillas de sésamo en una procesadora Y las voy a moler De esa forma las semillas se digieren mejor Vamos a usar estas semillas también para rebozar estos palitos Para que queden más sabrosos Les va a aportar mucho sabor Vamos a colocarlos en una bandeja y a reservar Y también vamos a preparar la bandeja en la que vamos a cocinar los palitos La podemos untar con aceite o podemos usar un papel de cocina antiadherente Mira la masa, la masa descansó más o menos 20 minutos Si te parece que necesitas colocarle un poquito más de harina Colocale un poquito más de harina El punto es que quede seca Porque de esa forma los palitos van a quedar crocantes Vamos ahora a cortar en pedazos para poder armarlos Y te cuento que si querés también podés congelar estos palitos antes de meterlos en el horno Los preparás, los armás en la bandeja y los frizás y los cocinas cuando quieras Duran aproximadamente en el freezer 3 meses Y si los cocinas los podés guardar en un recipiente cerrado por aproximadamente 3 días Bueno, los cortamos en partes y armamos cilindros Ahora los vamos a rebozar por las semillas de sésamo Si no te des semillas de sésamo podés usar semillas de girasol Que son también deliciosas Las moles y rebozas así de esta forma Quedan bárbaros Van a quedar más crocantes por fuera Vamos a ir colocando estos palitos en la bandeja Y te cuento que vamos a ir calentando el horno El horno para cocinar tiene que estar caliente Más o menos vamos a cocinar a 200 grados ¿Cuánto tiempo? El tiempo que yo cociné estos palitos Fueron aproximadamente 20-25 minutos Ese tiempo puede variar de acuerdo al horno Mientras se cocinan aprovecho para preguntarte Desde qué lugar estás mirando el video Mirá qué lindo que quedaron los palitos Super ricos, crocantes Los podés acompañar con tu aderezo preferido No te pierdas de preparar esta receta Porque realmente te va a gustar Y cuando la prepares Contame en los comentarios cómo te quedaron Te recuerdo que el detalle de todos los ingredientes Va a estar abajo en la cajita de la descripción Muchas gracias por asistir al video Y nos vemos en la próxima receta Gracias por ver el video